Música Desde muy joven Tuve un halcón Tuve la oportunidad de relacionarme con un halcón Que gané en una apuesta Era mi bici contra el halcón Y pues aprendí muchísimas cosas acerca de mi propia naturaleza Como ser viviente Al entender los instintos del halcón Pues aprendí cosas personales Acerca de mi propia naturaleza Y pues yo llevaba mucho tiempo explorando el tema de la cetrería Yo como sabes soy artista visual Y no es un tema nuevo para mí Y pues llevaba muchos años queriendo hacer una película Acerca de una relación No es autobiográfica Pero sí he estado explorando el tema de la cetrería Ya hace mucho tiempo Y curiosamente trabajar con los halcones Porque era algo que yo ya había hecho Me daba tranquilidad absoluta Y la verdad Y la verdad siendo honestos No fue una cosa tan complicada Para mí Hubieron situaciones muy complicadas Ana la mordió un sopilote en una ocasión Y también la mordió un águila Con un águila real muy grande Pero te soy honesto Fue mucho más reto para mí Trabajar con personas Que con estos animales En algún momento hicimos unas tomas Con unos perros Que de hecho quedaron fuera Eso fue bastante complicado Pero las escenas con halcones Yo me sentía bastante tranquilo con ellas ¿Y tu papá qué hace? Pues probablemente es devorado por gusanos A una velocidad ¿Qué? Para mí Trabajar en una película sin ser actriz La verdad no fue tan difícil La parte de actuar Miguel era muy preciso en lo que nos decía Pero también nos daba mucha libertad Entonces siendo Daniel escritor y yo también Como que sabíamos bien Que habíamos repetido Que habíamos ya dicho Entonces le consultábamos a Miguel Oye Miguel creo que esto ya lo dijimos En tal escena ¿Qué te parece? Entonces creo que fue una Que nos conjugamos muy bien en ese sentido Trabajar con el águila fue difícil Fue problemático Yo tenía mucho miedo Pero creo que valió la pena Que resultó una escena muy linda Yo no me esperaba Es más Yo no supe que lo que me voy a picar Un sopilote Porque cuando estábamos en ¿Dónde fue la escena? En la marquesa Y yo vi unos cuervos Entonces yo supuse que los cuervos Eran los que yo estaba acostada Los que iban a estar ahí Lo que sucede es que el cetrero Les avienta carnada a tu cuerpo Yo estaba protegida de aquí hacia abajo Para que se acerquen los animales Yo no vi a los sopilotes Entonces se equivocó Y entonces lo echó aquí Pues por supuesto el sopilote se fue Y cuando volteé Pues sí era un sopilote Entonces eso realmente sí me picó Dije qué horror No creas que fue muy agradable Pero fue muy distinto eso A tener un águila en frente de ti Eso sí Un águila entre las piernas Es difícil Fue un reto Ahora yo Eres tú el que deja truncado todo No has terminado esa novedad Que empezaste hace no sé cuánto Zeus Zeus Originalmente la película Había la posibilidad de hacerla Con adolescentes Pero me pareció un reto Mucho más grande Hacerla con un adulto Porque en el momento En que tú ves a un adolescente Generas una simpatía Por inercia Los adolescentes generan ternura Y a mí se me hacía un reto Mucho más grande Lidiar con la relación De un adulto con su madre Es completamente incómodo Que vivan como pareja Y que el halcón También sea como su pareja De alguna manera Y hay esta simbiosis De que sin el halcón Él no funciona Y tienen que enfrentar Sus problemas cara a cara Y bueno Irónicamente también Los halcones Cuando tú los crías Desde muy pequeños Seas hombre o seas mujer Te consideran su madre Entonces para mí Había estas ciertas paralelas Entre estas tres cosas Vivir con tu madre Y criar al halcón Y que te considere Su madre Y pues el triángulo Que se formaba Entre estos personajes Este Y pues Daniel Pues sus ojos Me convencieron De alguna Me convencieron De alguna manera Y su manera de ser También tiene un gran sentido El humor Y a veces se le ve Incómodo también Y me gustó mucho eso Y luego incluso Leí su novela Y justo después De que decidí Que fuera él El personaje principal Leí unos poemas De él Y me parecieron Muy precisos Muy muy precisos A tal grado Que casi casi Quería que formaran Parte de la película Yo como artista visual Que siempre he trabajado Con cosas Completamente experimentales Esta es una película Narrativa Lo cual fue un gran Experimento para mí Porque creo que toca Una cuestión Pues muy íntima De una relación Entre una madre Un hijo De clase media alta Y su relación simbiótica Su relación enferma Cómo el hijo Enmascara esta relación Con el halcón Como si este fuera Un ansiolítico Yo creo que hay que estar Probando y haciendo Experimentos Este es uno De muchos Que me gustaría hacer Y pues creo que Vale la pena Ver el trabajo De un artista visual Y ver A ver Qué salió Qué Sí Pues qué salió A mí me gusta mucho El cine Veo mucho cine Yo nunca he visto Una escena No había visto Nunca una escena De este paralelismo Con el mito De Zeus y Leda De esta mujer Teniendo relaciones Sexuales con un águila Que es una escena Muy poética Muy linda Y como esa Creo que hay muchas otras Que tiene la película De Miguel Y esta relación Problemática De madre Hijo De la cual Quizás algún hijo Pueda sacar una lección Quizás alguna madre Yo no quiero ser una madre Como esa Eso sí te lo digo Pero Creo que Vale la pena Es una Pues es una inmersión En un mundo muy distinto Al que solemos ver En el cine Ella dio mejores razones Para ver la película Que yo Yo te la vendí Miguel Muy bien Gracias a todos Gracias.